Aleluya, lo cantamos con entendimiento y con júbilo, amén. 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 ¡Una vez más, oh moradora! Grandes son tus maravillas, oh moradora de Sion, alaba Jehová. Grandes son tus maravillas, obreros, tus cinco y aros, la mi amado buscaré. Grande es su hermosura, al estar en su presencia, a gozosos lanzaré. Al Señor alabaré. Grande es Jehová, digno de alabar. Grande es Jehová, digno de alabar. Tú eres grande Jehová, grande es tu nombre. Tú eres grande Jehová, grande es tu nombre. Grande es tu nombre, grande es tu nombre. Oh, Él es grande, ¿cuánto dicen amén? Él es grande, nadie como Él. Grande es Él, ¿cuánto dicen? Sí, Él es grande, Él es poderoso. Que no hay nadie como Él, como nuestro Dios. Él es poderoso y es grande. Así es, grande es el Señor, creador del universo. Canta y danza, pueblo de Dios, que Él viene pronto. ¡Aleluya, amén! Grande es el Señor, el rey del universo. Canta y danza, pueblo de Dios, que Él viene pronto. ¡Qué felicidad, mi corazón muy llena. Grande es el Señor. Grande es el Señor. Grande es el Señor, creador del universo. Canta y danza, pueblo de Dios, que Él viene pronto. ¡Qué felicidad, mi corazón muy llena. Grande es el Señor. Grande es el Señor. Grande es el Señor, creador del universo. Canta y danza, pueblo de Dios, que Él viene pronto. Canta y danza, pueblo de Dios, que Él viene pronto. Canta y danza, pueblo de Dios, que Él viene pronto. control sobre todo, amén hermanos, aleluya, cantaremos al Señor por siempre, su diestra es todo poder, cuantos pueden creerlo, cuantos lo creen, su diestra es todo poder, amén. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder, cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder, echó a la mar, quien los perseguía, jinete caballo, echó a la mar, echó a la mar, quien los perseguía, jinete caballo, echó a la mar, echó a la mar, cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder, cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder, echó a la mar, quien los perseguía, jinete caballo, echó a la mar, echó a la mar, quien los perseguía, jinete caballo, echó a la mar, echó a la mar, no caos a la mar, señ expressión. Y Dios le exaltó, mi Padre es Dios, y le exaltaré, mi Padre es Dios, y Dios le exaltó, mi Padre es Dios, y le exaltaré, y le echó a la mar, los carros del Guarajón. La 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Lo crucificaron. Ese Rey que un día fue crucificado. Fue herido por nuestros pecados. Ese es el Rey que venemos a exaltar. Y esa sangre que Él nos dio. Esa sangre que Él impartió a nosotros. Es mejor que la de cualquier Rey de este universo. Esa sangre nos redimió. Esa sangre nos dio redención. Por esa sangre nos reconcilió con el Padre. Por eso ese es el Padre que venemos a exaltar. Ese es el Rey. ¿Por qué no exaltarte, Señor? ¿Por qué no exaltarte? Y ahora reinas, sobre todo principado. Sobre las potestades que operan en los aires. Ese es el Rey que servimos nosotros. Oh, poderoso Jesús. Ese es nuestro Rey. Oh, tú eres nuestro Rey, Jesús. Que tienes un reino inconmovible, Señor. Que tienes un reino inconmovible. Los reinos de estas tierras son movibles. Pero tu reino es inconmovible, Señor. Te adorarás, Jesús. Incommovible. Díselo al Señor. Díselo al Señor. Así eres tú. Sí, Señor. Inconmovible. Díselo tú mismo. Incommovible. Díselo tú nunca cambias. Tú nunca cambias. Al que te ofendas. Al que te ofenda. Integro y justo. Justo. Así eres tú. Así eres tú, Señor. Incommovible. Incommovible. Roca eterna. Roca eterna. Tú eres fiel. Señor, tú eres inconmovible, Jesús. ¿Quién como tú, Señor Jesús? Tú conoces nuestras vidas, Señor. Que te hemos fallado. Que te hemos desobedecido, Señor. Que no hemos cumplido tus pactos. Sin embargo, Señor, tú no cambias. Eres inconmovible, Señor, porque tú nos estás esperando. Tú estás esperando. Tú estás esperando que nos arrepintamos. Que volvamos a las sendas antiguas. Por eso eres inconmovible, Señor. Que aún conociendo nuestra condición. Nuestra falta de deseo de ti, Señor. Señor, tú nos estás esperando, Señor. Dile, tú nunca cambias. Tú nunca cambias. Aunque te ofenda. Aunque te ofenda. Aunque te ofenda. Integro y justo. Así eres tú. Así eres tú. Y como vive. Y como vive. No te ofenda. Tú eres tú. Y como vive. No te ofenda. No te ofenda. No te ofenda. No te ofenda. Tú eres tú. No te ofenda. Tú eres tú. Dice que Él nunca cambia Que lo ofendas Y porque nosotros Si cambiamos Cuando ofendemos a un Dios santo A un Dios puro A un Dios que no ha sido Contaminado Porque no levantas tus manos Dile Señor porque yo me ofendo Si yo soy un pecador Igual que el que me ofende Pero Tú no eres Tú no cambias Señor Aunque te ofendamos Aunque a veces te negamos Con nuestras acciones Tú nunca cambias Señor Jesús En esta tarde Señor Toca nuestros corazones Y miremos todo lo que te hemos ofendido Sin embargo Tú eres incomovible Señor Esperando que nos arrepintamos Incomovible dile Oh Señor Jesús Incomovible Incomovible Roca eterna Roca eterna Tú eres fiel Si Señor Tú nunca cambias Señor Jesús Tú nunca cambias Tú nunca cambias Tú nunca cambias Señor Jesús Tú nunca cambias Señor Jesús Díselo una vez más Incomovible 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 Gracias Señor Jesús Porque tú siempre tratas Tratas de apasionarnos Señor Jesús Siempre tratas de atraernos a ti Siempre tratas de atraernos a ti Gracias Señor Gracias Señor Gracias por la obra que estás haciendo Señor Gracias quiero darte por tu amor Gracias quiero darte por tu pasión Gracias quiero darte por esa cruz Que redimió mi alma y mi vida Gracias quiero darte por tu amor Gracias quiero darte por tu pasión Gracias quiero darte por esa cruz Que redimió mi alma y mi vida Gracias, gracias mi Señor Gracias, gracias mi Jesús Por el sacrificio de tu amor Que demostraste por mi amor Gracias, gracias mi Señor Gracias, gracias mi Jesús Gracias, gracias mi Jesús Gracias, gracias mi Jesús Por el sacrificio de tu amor Que demostraste por ti Gracias Señor por tu amor Dios Gracias por tus misericordios cada día y cada mañana Señor Gracias Gracias Señor por tu amor Gracias quiero darte por tu pasión Gracias quiero darte por esa cruz que me envió mi alma y mi vida Gracias, gracias mi Señor Gracias, gracias mi Jesús Hoy es la bendición de tu amor Que debemos hacer por ti Aleluya 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 Gracias queremos darte Señor Gracias por tus misericordios Gracias por tu gracia Señor Que sigue siendo grande para con nosotros Oh si Señor Jesús Señor Jesús en tu presencia Amén Hay una libertad en lo cual Señor Hay perdón de pecado En tu presencia hay una libertad y una bendición grande Señor Levanta tus manos y dale gracias al Señor Gracias porque no soy esclavo nada más Levanta tus manos y le gracias por esa libertad Señor Gracias por esa salvación A mí siempre me gusta recordar De donde me ha sacado el Señor Dale gracias al Señor Dile gracias Señor Jesús Gracias Señor Por tus misericordias Gracias por tus misericordias Porque son las que nos tienen en pie Esas misericordias frescas Son las que nos mantienen en pie a mí Adocter Por eso cada vez que nos reunimos en su presencia Decirle Señor que tu presencia me llene Que tu presencia me inunde Señor Jesús Oh te adoramos Jesús Dile invádeme de tu presencia Señor Tu presencia está en este lugar Tu presencia Señor me llena Tú presencia tú En este lugar Tu presencia Señor me protege Tu presencia si el Señor es miisations Díselo una vez más, pero con tu voz, tu presencia Señor me llena, tu presencia Señor me bendice, tu presencia Señor me protege. Tu presencia Señor es aquí, solo en tu presencia jamás te veré, solo en tu presencia ahí me responderé. Aún estando solo en cualquier lugar, en tu presencia seguro estaré. Pues solo en tu presencia jamás te veré. Solo en tu presencia jamás te veré. Aún estando solo en cualquier lugar, en tu presencia seguro estaré. Con las puras voces. Pues solo en tu presencia jamás te veré. Solo en tu presencia jamás te veré. Solo en tu presencia jamás te veré. Pues solo en tu presencia jamás te veré. 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 Pues solo en tu presencia jamás te veré. 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 Díselo fuerte, dile en tu presencia, Señor, estaré seguro. En tu presencia, seguro estaré. Oh, dale un aplauso a ese Señor. Oh, en Él estamos seguros, hermanos. Él es nuestra seguridad. No importa lo que estamos pasando. Dice que confiamos en Él. Dice que Él guardará en completa paz. Cuyo pensamiento en Él persevera. Él es nuestra paz. Él dijo que en el mundo tendríamos aflicción. O sea que dice que no nos sorprendamos de la prueba que venga. Él es nuestra paz. Amén, gloria al Señor. Oh, bendito sea tu nombre, Señor Jesús. Solo en tu presencia, Señor, hay gozo, Padre. Oh, no por nada, Señor Jesús. Cuando el apóstol Pablo estaba encarcelado, Señor, en vez de quejarse, cantaba, Señor. Señor, oh, en vez de lamentarse, alababa, Señor Jesús. Porque solo en su presencia, Señor, hay gozo, Señor. Solo en su presencia hay seguridad, Señor Jesús. Oh, cuán importante, Señor, es confiar en usted, Señor. Oh, Señor Jesús, gracias, Padre, por su palabra. Gracias por su espíritu, Señor, que, Señor, nos llena, Señor. Nos hace entender muchas cosas, Padre. Oh, Señor, porque en verdad, Señor Jesús, porque lo que el mundo piensa, Señor, contra nosotros, Señor, son cosas negativas, Señor. Pero nosotros sabemos a qué hemos venido a este lugar, Padre. Reconocemos, Señor, que estamos aquí, Señor, no porque seamos buenos, Señor, ni porque seamos muy sabios, Señor. Sino porque, Señor, reconocemos que usted es sabio, Señor, y usted, Señor, mora en nosotros, Señor. Por eso, Señor Jesús, a usted, Señor, le damos toda la honra y toda la gloria, Señor Jesús. Gracias, Señor, por esos momentos, Señor Jesús. Amén, mis hermanos, vamos a pasar a lo que sigue y vamos a levantar la ofrenda, amén. Así de que mientras están en un canto los hermanos, pasemos adelante. Aleluya. Amén, mis hermanos, vamos a olvidarte, Señor. Tu nombre, darte honra, gloria y honor Por siempre, venos a alabarte Jesús Y gozarme en tu poder Venos a alabarte Señor Tu nombre, darte honra, gloria y honor Por siempre, venos a alabarte Jesús Y gozarme en tu poder Que grande eres tú Grande son tus obras Que grande eres tú Grande eres tu amor Grande eres tu gloria Que grande eres tú Grande son tus obras Que grande eres tú Que grande eres tú Grande eres tú Una vez más Venos a alabarte Señor Tu nombre, darte honra, gloria y honor Por siempre, venos a alabarte Jesús Y gozarme en tu poder Tu nombre, darte honra, gloria y honor Por siempre, venos a alabarte Jesús Y gozarme en tu poder Y gozarme en tu poder Y gozarme en tu poder Vamos a alabarte Jesús Y gozarme en tu poder Y gozarme en tu poder Tu amor, gloria y honor De cada uno de ellos Señor Jesús Oramos para que usted Señor Bendiga sus vidas Señor, usted conoce sus corazones Señor Usted conoce su necesidad Señor Usted conoce también Padre Todo lo que ellos Piensan y sienten Señor Solo oramos para que usted Señor Nos bendiga conforme a su palabra Señor Gracias Señor Amén Porque no pasamos a los niños Sus clases Y así vamos a prepararnos Para recibir ahora la palabra Amén Gracias a Dios Que Él es bueno Amén Dios es bueno Y Dios es grande Y su misericordia es muy grande Amén Gracias a Dios Porque al principio Los hermanos Cantaron un canto Que Él es el verdadero Rey Amén Estamos Consciente de eso De que A Él lo mataron Por causa De decir que Él era el Rey Pero no entendían Que en verdad Así era Pero gracias a Dios Que a nosotros Se nos ha revelado Pero sabemos que Nuestro Dios Es tan grande Tan grande Que para poder Entender su propósito Tenemos que acercarnos Y abrir todo Nuestro corazón Para entender Lo que Él quiere hablarnos Amén Así de que Abramos nuestro corazón Para recibir la palabra Al Señor A través de su siervo Amén Gloria a Dios Dios los bendiga hermanos ¿Cómo están? Bendecidos Que bueno Verles otra vez Bienvenidos Porque no Oramos al Señor Para Para seguir Con nuestro servicio Padre Celestial Le damos las gracias Por la oportunidad Que nos das De Congregarnos Gracias Gracias por los hermanos Que Están aquí En esta preciosa tarde Gracias porque Es bueno Señor Estar los hermanos Juntos y en armonía Aquí está la vida Aquí está Señor El mover de tu Santo Espíritu Señor Y En esta hora Señor Oramos para que Cada uno de los que Estamos aquí Estemos atentos Para recibir Tu palabra Señor Permítanos Tomar el espíritu De esa palabra Ese espíritu Que nos imparte vida Ese espíritu De vida Que Señor Le da vida A nuestro espíritu Señor Y así todo nuestro ser Recibe vida Padre Señor Que en esta hora Señor Abracemos su palabra Abracemos su consejo Señor Que cada uno De mis hermanos Se vaya bendecido Avivado A través de tu palabra Señor Oramos para que Nuestras vidas Estén abiertas Oramos para que Bendigas a todos Los que nos escuchan Y nos miran Por vía internet Que también sus vidas Sean bendecidas A través de su palabra Señor Padre que seamos Un canal de bendición Y que usted sea El que hable A través de nosotros Señor Y que sea usted Señor Que recibe Toda la gloria Y toda la honra En el nombre de Jesús Le damos las gracias Amén Muy bien Pues cuantos Vienen dispuestos Para aprender Más de la palabra Del Señor Cuantos vienen Con hambre Cuantos vienen Con ganas De seguir Conociendo al Señor A través de su palabra Dice que tenemos Que crecer En el conocimiento De su palabra Amén De él Pero también Tenemos que crecer En amor Y tenemos que crecer En gracia Así de que creemos Que Dios Nos va a bendecir Una vez más a hoy Vamos a ir a Fecios Capítulo 6 Por favor Efesios Capítulo 6 Y vamos a A estar leyendo Versículo 13 En adelante Efesios Capítulo 6 Versículo 13 Al 17 Cuando lo tenga Diga Ya estamos Listos Estamos listos Estamos listos Dice la palabra Del Señor Léalo conmigo Por tanto Toma toda La armadura De Dios Para que podáis Resistir En el día Malo Y habiendo Acabado Todo Estar Firmes Estar Pues Firmes Ceñido Vuestro Lomos Con la Verdad Y vestidos Con la Coraza De Justicia Y Calzado Los Pies Con el Apresto Del Evangelio De La Paz Sobre Todo Tomad El Escudo De La Fe Con Que Podáis Apagar Todos Los Dardos De Fuego Del Maligno Tomad El Yelmo De La Salvación Y La Espada Del Espíritu Que Es La Palabra De Dios Muy Bien Vamos A Continuar Con La Serie Peleando La Buena Batalla El Tema De Hoy Es La Espada Del Espíritu Eh Toda La Armadura De Dios Dijimos Que Se Compone De Cuantas Partes De Seis Toda La Armadura De Dios Está Compuesta De Cuantas Partes Seis Ok Ya Estudiamos Cinco De Ellas Hoy Vamos A Tocar La Última Aunque No Se Termina Ahí Todavía Ok Sino Que Continúa Porque Vamos A Mirar Al Final Que Toda Esa Armadura Solo Se Puede Poner Si Nosotros Oramos Ok Pero Eso Sigue Después Por eso No Termina Ahí Sino Que Sigue Pero Hoy Vamos A Estar Tocando Esta Parte La 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 Sexta Parte De La Armadura De Dios Que Es La Espada Del Espíritu Ustedes Se Acuerdan Cuáles Son Esas Seis Partes De De La Armadura De Dios Dijimos Que Número Uno Es El Cinto De La Verdad El Cinto De La Verdad Número Dos Es La Coraza De Justicia Número Tres El Calzado Del Evangelio De La Paz Número Cuatro Es El Escudo De La Fe Número Cinco Es El Yelmo De La Salvación Y Número Seis Es La Espada Del Espíritu Ustedes Pudieran Ejercitarse Si Yo Les Dijera Número Uno Y Usted Me lo Dijera Si A ver Número Uno A ver Todos Juntos Número Uno Número Dos Número Tres Número Cuatro Y Número Cinco Y Número Seis La Espada Del Espíritu Ok Como Soldado De Jesucristo Tenemos Que Nosotros Conocer La Armadura Lo Que Tenemos Que Ponernos Lo Que Traemos Lo Que Tenemos Que Traer Imagínese Un Soldado Que No Conozca Que Le Digan Vamos A la Guerra Agarra Tu Armadura Y Vístete Con Tu Armadura Y Pues Cual Cada Soldado Yo Pienso Que Todos Los Soldados Conocen Que Cual Es La Armadura Cómo Es Que Se Deben Vestir Si O No Entonces Como Soldado De Jesucristo Ustedes Tienen Que Saber Tenemos Que Conocer Cual Es Esa Armadura Por Eso Dios Nos Ha Permitido Que Tomemos El Tiempo Ir Mirando Cada Parte Mira Que Bendición Tienen Ustedes De Estar Mirando Cada Parte Es Más Tenemos Seis Horas De Estudio O Un Poco Más De Seis Horas De Estudio Hablando Acerca De La Armadura De Dios Somos Bendecidos Hermanos Somos Bendecidos Mire Ahí Está Lo Que Es La Armadura De Dios Por Si No Se Recuerda Bien Pues Ahí Está Ahí Tenemos El Cinto Verdad De La Verdad El Cinto De La Verdad Ahí Tenemos También Arribita La Coraza De Justicia Y Luego Tenemos El Calzado Del Evangelio Verdad Y Luego Tenemos El Escudo De La Fe Y Luego Tenemos El Yelmo De La Salvación Y Luego Por Último Tenemos La Espada Que Es La Palabra De Dios La Espada Del Espíritu Que Es La Palabra De Dios Si Mire Como Se Cuando Está Todo Puesto Mire Como Está Ya El Soldado Preparado Listo Para La Guerra Amén Entonces Tenemos Nosotros Que Ponernos Toda Esa Armadura Y Si Ustedes Se Fijan Aprendimos Que Cinco Partes De La Armadura Es Para Que Nosotros Nos La Pongamos La Tomemos Y Es Para Cubrirnos Es Para Protegernos Pero Solo Una Es Para Atacar Que Es La Espada Del Espíritu Que Es La Palabra De Dios Solo Una Se Nos Da Para Atacar Las Aunque Las Seis Nos Sirven Para Nuestra Protección ¿Verdad? O sea Que Las Seis En Si Vestirnos De Toda La Armadura De Dios Hablando De Las Seis Partes De La Armadura Toda Nos Sirve Para Estar Protegidos Pero Solo Una De Esas Partes De La Armadura Es La Que Usamos Para Atacar Y Para Vencer Al Diablo Para Vencer A Nuestros Enemigos Que Es La Espada Del Espíritu Que Es La Palabra De Dios Entonces Muy Bien Dice Pablo Dice Tomad La Espada Del Espíritu Y Aclara Que Es La Palabra De Dios O sea Que La Palabra De Dios Es Que Una Espada La Palabra De Tiene Que Traer Con Él La Palabra De Dios Que Es La Espada Del Espíritu Amén En Hebreos Capítulo 4 Ahí Nos Aclara Que Esta Palabra Es La Espada Hebreos Capítulo 4 Versículo 12 Lo tiene Dice La Palabra Porque La Palabra De Dios Es Viva Y Eficaz Y Más Cortante Que Toda Espada De Dos Filos Y Penetra Hasta Partir El Alma Y El Espíritu Las Coyunturas Y Los Tuétanos Y Discierne Los Pensamientos Y Las Intenciones Del Corazón Nosotros No Nos Asustamos Pero Los Hebreos Si Se Asustaron Cuando Ellos Escucharon Que Pablo Les Está Diciendo Que La Palabra De Dios Es Viva Y Eficaz Y Más Cortante Que Toda Espada De Doble Filo Los Hebreos Se Quedaron ¿Pero Qué? Uno No 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 Se Que Nos Pasa Pero Ellos Cuando Pablo Les Dijo Estas Palabras Ellos Se Remontaron A La Espada Que Usaba El Soldado Cuando Iba Pelear Mano A Mano O Soldado Con Soldado Esa espada era una espada que dice que era una espada pero extremadamente filosa Que esa partía en pedazos, esa fue la espada que sacó Pedro Cuando iba a partir aquel que le cortó la oreja, ¿se acuerdan? Esa fue la espada que sacó Pedro y Pedro le tiró a arrancarle la cabeza Porque nada más le alcanzó a testerear y le voló la oreja O sea que era una espada extremadamente filosa que ella podía partir en pedacitos a una persona Incluso si traían algo que era como de metal, podía aún hasta cortar el metal de tan filoso que era esa espada Entonces Pablo les está diciendo a los hebreos que la palabra de Dios es como una espada Y mire dice que de doble filo, ¿verdad? O sea de que esa corta para allá y para acá O sea de que es una palabra, dice él, viva y eficaz Dice que penetra y corta Pero mire, mire, por un lado esta palabra sirve para derrotar al diablo Y por el otro lado esta palabra sirve para poner orden en las personas Es decir, cuando esta palabra la dejamos que entre en nosotros A nosotros nos hiere, pero no para matarnos Sino para impartirnos vida Pero a los enemigos para derrotarlos A nosotros para impartirnos vida ¿Nos duele? A usted le ha tocado que le habla a Dios a través de la palabra Y a veces dicen, ay hermano me tiró duro No, no fui yo, fue Dios Fue un espadazo que se le metió Porque Dios quiere arreglar su vida Puede poner, quiere poner orden en su vida Y claro, pues matar la vida carnal La vida vieja que traemos ahí Amén Entonces, aquí la palabra de Dios Nos queda claro que dice la palabra que es una espada Es una espada La palabra de Dios también es Cristo mismo Por ejemplo, si vamos a Hebreos Perdona, a San Juan Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 1 Vamos a mirar que esta palabra de Dios Es Cristo mismo En Juan 1, 1 Dice, lo tiene En el principio era el verbo o dígase la palabra Y el verbo o la palabra era con Dios Y el verbo o la palabra era Dios Versículo 14 Y aquella palabra o aquel verbo fue hecho carne Y habitó entre nosotros y vimos su gloria Como la del unigénito del Padre Lleno de gracia y de verdad Ese fue Jesús Amén Dios hecho carne O sea, el verbo, la palabra se hizo carne O tabernaculizó O sea, que hizo morada aquí En la tierra La palabra O sea, de que la Biblia nos dice que El verbo o la palabra de Dios Es Cristo mismo Y luego dice que la palabra de Dios Es el Espíritu también Dice San Juan 6, 63 Vaya al capítulo 6 De ahí mismo del Evangelio de Juan Al versículo 63 Este es un versículo que ya estamos Ya conocemos Y dice que el Espíritu es el que da vida La carne para nada aprovecha Las palabras que yo os he hablado Son Espíritu y son vida Mire como es que la palabra de Dios Son Espíritu y son vida Amén Entonces Estamos aclarando con estos versículos Que la espada El Espíritu y la palabra Son una sola cosa Pero tienen una forma de usarse Escuchen esto Estamos con las tres citas que miramos Estamos aclarando que la espada El Espíritu y la palabra Son una sola cosa Están juntas Pero tienen una forma de usarse Pablo dijo Tomad La espada del Espíritu Que es la palabra de Dios Para nosotros Hubiera sido más fácil Que dijeran Tomen la espada Que es la palabra de Dios ¿Verdad? Así Para nosotros era más sencillo Agarren la espada Que es la palabra Así Y muchos así lo predican Tenemos la espada de Dios La Biblia es la espada de Dios La espada de Dios Pero no salemos de ahí No es lo que quiso decir Pablo Pablo dijo Tomad la espada del Espíritu Que es la palabra de Dios Tomen la espada del Espíritu Que es la palabra de Dios La espada, el Espíritu y la palabra de Dios Son una sola cosa Pero tienen 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 Una forma de usarse Una forma adecuada En la cual tenemos que usarla Para que haga efecto Por ejemplo ¿Cuántos conocen los cuchillos? Las hermanas conocen los cuchillos El cuchillo está compuesto de una hoja Que está filosa Y una Y un mango Dígase cacha O como se le llama Nosotros allá le llamamos la cacha Por donde se agarra pues ¿Cómo le llaman? Otro le llaman el mango El mango, ¿verdad? ¿El inglés? ¿Verdad? Eso Entonces Tenemos el cuchillo Lo conocemos Pero El cuchillo tiene una forma de Aunque es la hoja con el mango O la agarradera Son una sola cosa Pero tiene una forma de usarse Si nosotros agarramos el cuchillo Por la hoja Que está filosa Vamos a tener problemas Para que funcione Y para que nos sirva Hay que agarrarla Por el mango Por la cacha Por la agarradera Para poderlo usar De lo contrario Nos vamos a cortar nosotros Entonces Cuando Pablo dice Agarren La espada del Espíritu Que es la palabra de Dios Es lo mismo Tenemos De la misma manera Que la espada del Espíritu Que es la palabra de Dios Tenemos que saber Usarla Para poder vencer A nuestros enemigos De lo contrario Pues nosotros vamos a salir Derrotados Aunque nosotros Carguemos la Biblia Que es la palabra de Dios Aunque nosotros Gritemos que traemos la espada ¿Cuántos traen Biblia? Mire Aunque usted traiga su Biblia Si usted no la sabe usar Usted siempre va a ser Un cristiano derrotado Hay personas Que tienen su Biblia Y no son ni salvas Y tienen su Biblia Y pueden decir Que tienen la espada Pero ¿será cierto Que tienen la espada? Hoy quiero enseñarles Cómo es que esta Biblia Se vuelve una espada Una espada Que usted Puede usar Para derrotar A sus enemigos Usted como cristiano Puede también Tener su Biblia En su casa Pero no Hace efecto En usted Puede aún leerla Puede aún estudiarla Puede aún conocerla Desde Génesis Hasta Apocalipsis Sabérsela de memoria Y aún así No le imparte vida A usted Podemos tener Todo el conocimiento De lo que es La Biblia La palabra de Dios Pero aún No se vuelve Una espada En nuestras manos Amén La Biblia La que trae en sus manos Es la palabra de Dios ¿Cuántos están de acuerdo Conmigo? Esta Biblia Que está en sus manos Esta Biblia Que está mirando usted Esta es la palabra De Dios Y si alguien lo niega Que lo niegue Pero sigue siendo La palabra de Dios Si alguien no cree en ella Que no crea Sigue siendo la palabra de Dios Si o no Estamos o no estamos Si alguien dice Que no es cierto Puede decir que no es cierto Y puede no creer Pero esta es la palabra de Dios Esta es palabra de Dios La Biblia Es la palabra de Dios Creamos o no creamos Ella es la palabra Ahora Esta palabra Traen Algo que se llama Espíritu de vida Adentro Aunque esta palabra Se compone de letras Rojas y negras Cuando usted la abre Usted va a mirar Muchas letras Negras y rojas Ahí Entonces Aunque esta Biblia Está compuesta De letras Rojas y negras Ahí adentro De esas letras Hay algo que contiene Que se llama Espíritu de vida Entonces Cuando yo abro La Biblia Para leerla No solamente Tengo que abrir Para leer la Biblia Sino que Mi anhelo Es de meterme Y encontrar Ese espíritu De vida Ese espíritu Que le va a dar Vida A mi espíritu Y es Cuando las cosas Van a cambiar Entonces Muchas de las veces Las personas Y aun cristianos Leen la Biblia Estudian la Biblia Pero nunca Tomaron el espíritu De vida Es decir No recibieron Vida Por lo tanto Se vuelven Conocedores Reciben Mucha información Pero no hay Un cambio De vida En ellos Debido A que solo La leyeron Solo Obtuvieron Información Pero lo más Importante El espíritu De vida No lo recibieron Por lo tanto No hay un cambio Amén Entonces Debemos De leer La Biblia Por ejemplo Ahorita Estamos Abriendo La Biblia Si o no Estamos Abriendo La Biblia Estamos Estudiando La Biblia Pero Lo que Dios Quiere Es de que Nosotros Tomemos El espíritu De esa palabra Que es la que Nos va a impartir Vida A nuestro espíritu Y es lo que Va a ser el cambio Por eso Al estar metidos En la Biblia Hay algo Que tenemos Que ejercitar En nosotros Que se llama El espíritu Si alguien Está aquí Con su mente En otro lado Ni papas Va a agarrar Ni papas O sea de que Para nosotros Tomar el espíritu Que es para el espíritu Hay que usar el espíritu Y entonces Usted va a recibir El espíritu De vida Y usted va a recibir Vida Y usted se va a ir Transformado Usted se va a ir Tocado Se va a ir herido Por la palabra Del Señor Hermanos En otras palabras Toma la espada Del espíritu Que es la palabra De Dios Y eso Lo hace ser Un cristiano Victorioso Listo Para la guerra Amén Hay dos palabras Griegas Que debemos Conocer Número uno La palabra Logos Y número dos La palabra Rema En Efesios Capítulo 6 Versículo 17 Si ponemos Atención Efesios Capítulo 6 Versículo 17 Regresamos A nuestro Versículo Clave Efesios 6 17 Lo tienen A ver A ver si estamos Estudiando A ver si estamos Captando Porque les voy a hacer Una pregunta Y pueda que se la haga Individualmente Ok Dice Y tomad el yelmo De la salvación Y la espada Del espíritu Que es la Palabra de Dios Diga conmigo La palabra De Dios Pregunta Para todos Esa Palabra En griego Es Rema O es Logos Y ahí hay un Logos Es Rema O es Logo Esa Palabra Para ustedes Dice Tomen La Tomen La Espada Del Espíritu Que es La Palabra De Dios Esa Palabra La Podemos Cambiar Por Logos O Por Rema Como Como Se Escucharía Mejor Tomen La Espada Del Espíritu Que es El Logo De Dios O que es El Rema De Dios Esa Palabra De Dios En el Griego Es Rema Rema Es El Rema De Dios Estamos Vamos A San Juan San Juan 1-1-1 San Juan 1-1 Es El Versículo Que también Acabamos De Leer Lo Tiene En el Principio Era El Verbo Dígase Palabra Amén El Verbo Es Palabra Un Verbo Es Una Palabra Entonces En el Principio Era La Palabra Y La Palabra Era Con Dios Y la Palabra Era Dios En el Versículo 14 Entonces Se lee Y Y Aquella Palabra Se Hizo Carne Se Encarnó Y Habitó Entre Nosotros Entonces Aquí Está Varias Veces La Palabra El Verbo O La Palabra Entonces La Podemos Cambiar Por El Rema O Por El Logos Entonces Podemos Decir En el Principio Era El Logos Y El Logos Era Con Dios Y El Logos Era Dios Esa Palabra No Es Rema Esa Palabra Es El Logos Ok Entonces Si Nosotros Tomamos La Biblia La Palabra De Dios Que Es El Logos Pero No Buscamos El Rema De Dios Solo Vamos A Obtener Que La Información Porque El Logos Es La Palabra Escrita Es La Palabra La Palabra De Dios Escrita Por La Cual Dios Se Da A Con Con CER Es Por La Cual Nosotros Tenemos Información De Dios Amén Pero Si Nosotros Solamente Leemos El Logo De Dios O La Palabra De Dios O La Biblia Que Está En Sus Manos Pero Sin Irnos A Tomar El Rema Entonces No Va A Surgir Nada De Nosotros Solo Lo Único Que Vamos A Lograr Es Solo Información Si Estamos Estudiando Porque A veces Aquí Estamos Sin Información Nosotros Obtenemos Porque Nuestra Mente Sabe Donde Está Pero Si Nosotros Estamos Estudiando Pero No Venimos Con El Fin De Agarrar El Rema Porque Cuando Dios Está Hablando La Palabra Aunque Es El Logos El Suelta Remas El Suelta Remas Porque El Logos Es La Palabra Escrita Pero El Rema Es La Palabra Para El Momento Amén El Rema Es La Palabra Para Para El Momento Para En Esta ocasión Porque Dios Quiere Bendecirte Dios Quiere Tocarte Pero Tienes Que Recibir El Rema Es Para Mi Y Dejar Lo Que Penetre Para Que Ese Cambie Tu Vida Entonces Tú El Rema El Rema De Dios La Palabra Para Ese Momento La Palabra Al Instante Hermanos Que Cambia La Situación Nosotros No No Recibimos Nada Si acaso Solo Información Pero Es Todo Pero Nuestras Vidas Siguen Siendo Igual No Hay Ningún Cambio Por Eso Es Que Vemos A Cristianos Que Año Va Y Año Viene Y No Tienen Un Cambio Porque Pueda Que Si Lean La Biblia Pero Solamente La Leen Solo Información Y A veces Solo Para Pelear Para Desfenderse ¿Verdad? Porque Es la Palabra De Dios Pero No Se Trata De Eso Solo Información Y La Cabeza Bien Grande Y El Cuerpo Bien Pequeñito O Sea No Es Normal Amén Todos Tenemos El Logo De Dios Usted Trae El Logo De Dios O Que Trae La Palabra Escrita De Dios Todos Tenemos El Logo De Dios Que La Palabra Escrita Esta Palabra Contiene Riquezas ¿Cuántos Creen Que Ahí En Esta Palabra Hay Riquezas Pues Le Llaman Testamento ¿Verdad? Hay Un Nuevo Testamento Para Nosotros Lo Del Nuevo Testamento Y Ahí Nos Hablan De Que Hay Riquezas La Palabra De Dios Contiene Riquezas Esta Palabra Es Rica Entonces Esta Palabra Dice También Que Es Luz ¿Verdad Que Si? Dice Que Esta Palabra Es Como Una Lámpara O sea Que Esta Palabra Trae Luz Esta Palabra Trae Poder Esta Palabra Contiene Vida Vida Pero Hermanos Para Obtener La Luz Para Obtener La Vida Para Obtener El Poder Para Obtener Las Riquezas No Solo Tengo Que Meterme A Escucharla O A Leerla Tengo Que Anhelar El Rema Tengo Que Anhelar El Rema De Dios Tengo Que Anhelar Esa Palabra Que Toque Mi Vida Esa Palabra Que Yo Diga Esta Es Para Mi Y Esa Nadie Me La Quita Dios Aquí Me Hablo Dios Aquí Me Bendijo Y Te Quedas Con Ese Rema Ese Esa Rema Que Va Cambiar Tu Vida Pero A veces Predicamos Por Una Hora Y Usted No Recibió Ningún Rema No Dejó Que Ningún Rema Penetrara Su Ser Y No Pasó Nada Por eso De que Nos fuimos Agotados Cansados Del estudio Se nos Hizo Cansado Pero Cuando Uno Está Esperando El Rema El Rema Y Recibes Tu Rema Te Vas Con Tu Rema Y Te Vas Remando Para Tu Casa Amén El Rema Se Vuelve Una Espada Con La Cual Vencemos Con La Cual Somos Victoriosos Cuando Tomamos El Rema Ese Rema Se Vuelve Como Una Espada Hermano En Nuestras Manos Amén Vamos A Ir Entendiendo Un Poquito Por Ejemplo Vamos A Poner La Biblia Para Que Usted La Entienda Vamos A Ponerla Como Un Cuarto De Armadería ¿Cómo Se Amaría? De Armería Un Cuarto De Armería Ok Bueno Por Ejemplo En El Tiempo Antiguo Cuando Iban A La Guerra Los Soldados Pues Todos Corrían A Ponerse Su Armadura Pero Aparte De Eso Pasaban Al Cuarto A Un Cuarto Donde Estaban Todas Las Espadas O Todas Las Armas Entonces Los Soldados Corrían Y No Solamente Miraban El Cuarto Mira Está Lleno De Espadas Y Corrían No Se Metían Al Cuarto Y Sacaban Una Espada ¿Verdad? Para Irse A Pelear O Había Gente Que Estaba Ahí En El Cuarto Repartiéndole Espadas Espadas Las Armas Las Armas Y Pasándolos El Ejército Corriendo La Biblia La Palabra De Dios Como Ese Cuarto Donde Están Todas Las Espadas Entonces Cuando Nosotros Venimos Aquí O En Su Casa Abre Su Biblia Haga De Cuenta Que Abre El Cuarto Y Entonces Tiene Que Encontrar Las Espadas Dígase Rema Para Que Entonces Usted Las Tome Para Usted Para Que Por Un Lado Reciba Vida Hermano Luz Poder Riqueza Que Pueda Pelear Contra Sus Enemigos Pero Si Usted Nada Más Abre Su Biblia Pero No Toma Ninguna Espada Es decir No Toma Ningun Rema Solo La Estudia Porque No Está Haciendo Nada Y Quiere Conocer Una Historia De Alguien Ahí Entonces No Va A Pasar Nada Está Bien Recibe Información Pero Lo Importante Es Aquí Tomarle El Rema Es Es decir Esa Necesitamos En otras Palabras Abrir La Biblia Y Buscar El Espíritu De Esa Palabra Esa Nos Va Esa Nos Va A Ser El Cambio En Nosotros Cada Vez Que Ustedes Vengan A Estudiar Aquí Hagan De Cuenta Que Venimos A Ese Cuarto Y Como Soldados Yo Vengo Para Agarrar Mi Espada Dígase Mi Rema Y Entonces Al Salir De Este Cuarto Va Lleno De Vida Lleno De Luz Lleno De Poder Y Con Su Espada En Su Mano Para Pelear Contra Sus Enemigos Y Ser Cristianos Victoriosos Pero Muchos Cristianos Tan Pronto Salen Allá Afuera Y Ya Son Derrotados Tan Pronto Salen Allá Afuera Ya Son Derrotados No Agarraron Ni Siquiera Ni Información Hermano Y Que Hablamos El Estudio Pasado Ni Siquiera Información Agarraron Eso Es Triste Amén Entonces En pocas Palabras Toma La Espada Del Espíritu Que Es La Palabra De Dios Es Tomar A Cristo Como Nuestra Vida Es Tomar A Cristo Como Nuestro Poder Es Tomar A Cristo Como Nuestra Victoria Si Usted No Entiende Nada De Rema Y De Lobo En Otras Palabras Tomar La Espada Del Espíritu Que Es La Palabra De Dios Es Tomar A Cristo Como Nuestra Vida Es Tomar A Cristo Como Nuestro Poder Es Tomar A Cristo Como Nuestra Victoria Con Eso Me Doy Si Usted No Entiende Logos Ni Rema Solamente Entienda Que Necesita Cristo Como Su Vida Como Su Poder Y Como Su Victoria Si Usted Se Abraza Dele En Esta Con 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 Para Que Miremos Cómo Es Que Se Sacan Esos Remas Cómo Es Estar Llenos De Los Remas De Dios O Cómo Es Que Tomamos Esa Espada Del Espíritu Que Es La Palabra De Dios Que No Solamente Agarramos La Palabra Sino Que Esa Palabra Se Vuelve Una Espada En Nosotros Mateo Capítulo Cuatro Y Como Ejemplo Tenemos Al Señor Jesús Vamos A mirarlo Cómo Es Que Él No Solamente Tenía La Palabra La Escritura Sino Que Él Estaba Constituido Totalmente De Esa Palabra Y Traía La Espada Del Espíritu Que Es La Palabra De Dios Vamos Al Versículo Uno De Mateo Cuatro ¿Lo Tienen? Mateo Cuatro Entonces Jesús Fue lleno Por el Espíritu Fue llevado Perdón Por el Espíritu Al Desierto Para ser Tentado Por el Diablo Y Después De Haber Ayunado Cuarenta Días Y Cuarenta Noches Tuvo Hambre Y Vino A Él El Tentador Y Le Dijo Si Eres Hijo De Dios Di Que Estas Piedras Se Conviertan En Pan Él Respondiendo Dijo Escrito Está No Solo De Pan Vivirá El Hombre Sino De La Palabra Sino De Toda Palabra Que Sale De La Boca De Dios Entonces El Diablo Le Llevó A La Santa Ciudad Y Le Puso Sobre El Pináculo Del Templo Y Le Dijo Si Eres Hijo De Dios Échate Abajo Porque Escrito Está A Sus Ángeles Mandarás Acerca De Ti Y En Sus Manos Te Sostendrá Para Que No Tropieces En Pie Con Con Tu Pie En Piedra Jesús Le Dijo Escrito Está También No Tentarás Al Señor Tu Dios Otra Vez Le Llevó El Diablo A Un Monte Muy Alto Y Le Mostró Todos Los Reinos Del Mundo Y La Gloria De Ellos Y Le Dijo Todo Esto Te Daré Si Postrados Me Adoráis Me Adorares Entonces Jesús Le Dijo Vete Satanás Porque Escrito Está Al Señor Tu Dios Adorarás Y A Él Solo Servirás Versículo 11 El Diablo Entonces Le Dejó Y Aquí Vinieron Ángeles Y Les Sirvieron Victorioso Victorioso Si Ustedes Se Fijan Porque Si Nosotros Nos Llenamos Del Conocimiento Creyendo Que Eso Es Lo Mejor Conocer Las Escrituras Nada Más Sin Recibir Nada De Vida Pues Quiero Decirle Que El Diablo Se La Sabe De Todas Todas Él Se Sabe Se Se Fija Que Le Está Citando Las Escrituras A Jesús Imagínese El Diablo Con Alguien Que No Se Sepa Las Escrituras Jesús Le Está Citando Perdón El Diablo Le Está Citando Las Escrituras Pero Es Bueno Para La Biblia Él Pero Es Bueno Para Torcerlas Ok Porque Se Las Está Torciendo No Hay Tiempo Aquí Y No Es El Mensaje No En Nuestro Estudio Eso De Mirar Que Versículos Leyó El Señor Jesús O Le Está Citando Pero Si Podemos Sacar Un Ejemplo Pero Allá En Su Casa Porque Jesús Le Está Citando La Palabra O sea Que Él Agarró Versículos De Por Ahí Que Están Escritos No Nomás Los Agarró De Por Ahí Jesús Acuérdense Que Leía La Palabra Él Estudiaba La Palabra Pero Él Estaba Lleno De Logos Y Estaba Lleno De Los Remas De Dios O sea De Que Él Tuvo El Logos Pero Él Buscó El Rema Y Ese Rema Se Volvió Una Espada Hermano Poderosa Que Pudo Partir En Pedazos Al Mismo Diablo Lo Miramos Victorioso El Diablo Se Alejó Amén En Tres Ocasiones Aquí Lo Vemos Que Fue Tentado El Señor Jesús Por El Diablo Y Dijimos Que El Diablo Le Toca La Palabra Y Dios También Le Menciona La Palabra Pero Miren Que Esta Palabra Que El Señor Jesús Le Habla Al Mismo Diablo No Es La Palabra No Es Una Palabra Simplemente Podemos Decir El Logos Sino Que Era Una Palabra Que Ya Se Había Vuelto En El Vida Amén Él Ya Había Recibido El Rema De Esa Palabra Que Se Había Vuelto En El Señor Jesús Vida A Tal Grado Que Esas Remas Que Él Había Recibido Esa Vida Que Él Había Recibido Por Medio De La Palabra Se Volvió Una Espada Poderosa Por El Espíritu Santo Que Pudo Hermanos Vencer A Su Enemigo Entonces Por Ejemplo El Señor Jesús Cuando Le Dice Le Dice Escrito Está ¿Verdad? Bueno Dice Si tienes Hambre Pues Hazte Un Milagro Haz Que Estas Piedras Se Conviertan En El Pan Si A Alguien Les Gusta El Milagro Porque A Muchos Cristianos Les Gusta Milagros A Satanás También A A Él Le Encantan También Y Le Dijo Hace Un Milagrito Quiero Ver Que Esas Piedras Las Conviertas De Pan Y Te Las Comas Y Mire Él Respondió Y dijo El Versículo 4 Estoy Escrito Está Escrito Está Escrito Está Él Le Citó La Biblia No Solo De Pan Vivirá El Hombre Sino De Toda Palabra Que Sale De La Boca De Dios De Deuteronomios 8 3 Vamos allá Deuteronomios Capítulo 8 Versículo 3 Por ejemplo Un ejemplo Esa es la cita Que el Señor Jesús Le dijo Escrito Está Eso Que Mencionó No solo De Pan Vivirá El Hombre Sino De Toda Palabra Que Sale De La Boca De Dios Está En Deuteronomios 8 3 Y Te Afligió E Hizote Tener Hambre Y Te Sustentó Con Maná Comida Que No Conocías Tú Ni Tus Padres La Habían Conocido Para Hacerte Saber Que El Hombre No Vivirá De Solo Pan Más De Todo Lo Que Sale De La Boca De Jehová Vivirá El Hombre Esa Esa es La cita Que El Señor Jesús Ya La Había Leído El Logos Ya Lo Había Leído Pero Jesús Ya Había Recibido El Rema De Ese Versículo Ya Se Había Hecho Vida Por Lo Tanto Se Volvió Una Espada Para Atacar A su Enemigo Y Vencerlo Si No se Si me Está Captando La Diferencia No Solamente Sacó El Logos La Biblia Verdad Se La Puso Ahí Como Muchos Quieren Hacer Un Milagro Y Ponen La Biblia Sanar Una Persona Y Poner La Biblia No Hay Que Llenarnos Para Que sea La Vida De Dios Ya Jesús Había Leído De Terronomios 8 3 Lo Había Leído Lo Había Leído Y agarró El Rema Para Él Le Impartió Vida Y Él Entendió Que Cuando Le Está Diciendo No Solo De Pan Vivirá El Hombre Le Está Diciendo No Es El Pan Que Le Da Vida El Hombre Es Dios Quien Le Da Vida El Hombre Yo estoy Aquí No Por El Tener Vida Yo Tengo La Vida De Mi Padre Eso Es El Rema Que Había Recibido Él Estoy Lleno De La Vida De Mi Padre No Necesito Comer Eso Amén Hermanos Entonces Tres Veces Cita El Señor Jesús También Le Toca La Palabra Pero Ya Una No Solamente Un Logo Una Información Que Él Recibió Por Ahí Porque A veces Nosotros Hablamos La Biblia Y Solo Conocimiento No La Hemos Vivido Ni No La Hemos Experimentado Ni Mucho Menos Vivido Y Lo Que Estamos Impartiendo A Lo Demás Solamente Información También Amén Entonces Para Terminar Nosotros Hermanos Debemos De Pedirle Al Señor Que Cuando Abramos Su Biblia Nos Metamos En Ella Para Agarrar La Espada Pablo Dijo Tomen La Espada Del Espíritu Que Es La Palabra De Dios Él Está Diciendo Tomen El Rema Dejen Que Esa Palabra Los Capture Dejen Que Satúrense De Cristo Porque La Armadura Es Dios Mismo Llénense De Cristo Llénense De Cristo Abracense De Cristo Él Se Convertirá En Una Espada Poderosa Para Vencer A Sus Enemigos Entonces Hermanos El Diablo Dice Que Entonces Le Dejó Y Aquí Vinieron Ángeles Y Le Sirvieron Que Dios Nos Permita Tomar La 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 Toda La Armadura De Dios Pero Tomar La Palabra El Rema De Esa Palabra Hermanos Para Que Se Vuelva Esa Espada Hermanos Poderosa Y Así Nosotros Podamos Pelear La Buena Batalla Así Nosotros Podamos Vencer El Desánimo Así Podamos Vencer El Engaño Así Podamos Vencer El Descuido Así Podamos Vencer El Mundo La Queja La Murmuración El Chisme Así Podamos Vencer El Legalismo Libertinaje La Religión Las Escuchas El Pecado La Carne Yo El Orgullo Y La Edulatría Y El Mismo Diablo Y Todos Sus Ejércitos Solo De Esa Manera Vamos A Salir Victoriosos Tomando A Cristo Como Nuestra Armadura Tomando A Cristo Abrazándonos De Cristo Amén Entonces Cristo Es Toda Esa Armadura Cristo Lo Único Que Usted Necesita Para Cambiar De Vida Y Para Ser Cristiano Victorioso Amén Sigamos Seguimos En el Próximo Domingo Ahora Si va Lo Bueno Como Logramos Ponernos Toda Esa Armadura Póngase De Pie Oh Padre Celestial Te Damos Las Gracias Por Su Palabra Señor Gracias Padre Celestial Porque Por Más De Seis Horas Señor Nos Has Enseñado Acerca Lo Que Es Esta Armadura Esta Armadura No Es Para Cristianos Individuales Esta Armadura Es Para Tu Guerrero Para Tu Iglesia Como El Guerrero Todos Juntos Tenemos Que Ponernos Toda La Armadura No Podemos Dejar Algunas Piezas De Esta Armadura Y Ponernos Las Que Nos Gusten Tenemos Que Vestirnos Como Dice Tu Palabra De Toda La Armadura De Dios Porque Toda La Armadura De Dios Es Necesaria Para Poder Estar Firmes Contra Todas Las Acechanzas Todas Las Trampas Todos Los Engaños Del Diablo Señor Y Y Cuando Hayamos Terminado Anhelas Ver Nos Firmes Padre Celestial Hemos Mirado Nos Has Enseñado Que Toda Esta Armadura Eres Tú Mismo Esta Armadura Es Cristo Mismo Cristo Mismo Es Nuestra Verdad Cristo Es Nuestra Justicia Cristo Es Nuestra Paz Cristo Es Nuestra Fe Cristo Es Nuestra Salvación Cristo Es El Poder Del Espíritu Santo Sobre Nuestras Vidas Ayúdanos Señor A Abrazarnos De Ese Cristo Maravilloso Todo Lo Que Necesitamos Para Cambiar De Vida No Es Doctrina No Es Enseñanza Es Tu Vida Señor Es Tu Vida Padre Permítenos Abrazarte A Ti Tomarte A Ti Como Nuestra Vida Tomar Tu Vida Para Nosotros Tomar El Espíritu De Esa Palabra Señor Tomar El Rema Señor De Tu Logos Ese Rema Que Es La Palabra Para El Instante Para El Momento Señor Para Arreglar La Situación De Ese Momento Señor Necesitamos Ese Rema Señor Ese Rema Que Nos Hará El Cambio En Nuestras Vidas Ese Rema Señor Que Nos Llevará A tomar Esa Espada Que Nos Hará Cristianos Victoriosos Vencedores En Contra De Todos Nuestros Enemigos Permítenos Ir a Tu Palabra Señor Abrirla Y Meternos A Ella Señor En El Espíritu Para Salir Ahí Fortalecidos Para Salir Armados Para Salir De Ella Preparados Para Pelear La Buena Batalla De La Fe Señor Jesús Y Más Que Estamos Viviendo Los Últimos Tiempos Señor De Antes De Que Tú Vengas Por Segunda Vez A Esta Tierra Estamos Viviendo Tiempos De Crisis Tiempos Peligrosos Tiempos De Apostasía Señor Y Necesitamos Abrazarnos De Ti Señor Nuestra Única Esperanza Nuestra Única Escapatoria Será Correr A los Pies Tuyos Señor Gracias Por Todo Lo Que Has Hecho Para Acercarnos A Ti Gracias Por Todo Lo Que Vas A Hacer En Este Mundo Señor Gracias Por Las Cosas Negativas Que Se Tu Tu Palabra Nos Dice Que Viene Una Gran Tribulación La Cual Ha Visto Jamás Pero Gracias Porque Será Para Traer A Tu Pueblo Señor Gracias Por Tu Obra Preciosa Señor Gracias Porque Nos Prometes Señor Terminar La Obra En Cada Uno De Nosotros Pero En Este Momento Señor Oramos Para Que Levantes A Tus Soldados Levantes A Tus Siervos Señor Y Que Tomemos La Armadura Señor Y Que Padre Celestial Nos Preparemos Señor Para Pelear La Buena Batalla Señor Padre Impártenos Más De Tu Vida Señor Llénanos Con Tu Vida Señor Jesús Que Nos Metamos En Tu Palabra Que Nos Metamos En Tu Vida Señor En El Fluir De Tu Santo Espíritu Señor Para Que Esa Palabra Se Vuelva Esa Espada Del Espíritu Señor Y Así Ser Victoriosos Bendiga Mis Hermanos Fortalezca Mis Hermanos De Les Ese Deseo Señor De Buscarte De Les Ese Deseo Señor De Acercarte A Ti Señor Jesús Porque Tú Eres La Única Esperanza Tú Eres La Única Solución Señor Tú Eres El Único Que Cambias Tú Eres El Único Que Darás La Victoria Por Eso Acércanos Más Y Más A Ti Dile Al Señor Acércanos Más Y Más A Ti Señor Gracias Te Adoramos Jesús Levanta Tus Manos Levanta Tus Manos Levanta Tu Voz Y Declara Lo Maravilloso Que Él Es Oh Tú Eres Maravilloso Señor Llénanos Con Tu Presencia Señor Llena Las Vidas Llena Los Corazones Tócanos Señor Jesús Toca A Tus Hijos Toca A Tu Pueblo Señor Llénanos Señor Jesús Llénanos Con Esa Vida Maravillosa Señor Te Te Adoramos Jesús Si Señor Llénanos Señor Jesús Llénanos Señor Revístenos Con Con Ese Poder Señor De Tu Santo Espíritu Señor Oh Si Jesús Gracias Señor Jesús Gracias Oh Si Señor Gracias Jesús Gracias Por Esa Vida Maravillosa Señor Te Adoramos Jesús Gracias Señor Dale la Gloria Dale la La Honra Nuestro Dios Precioso Hijo De Dios Recibendo La Gloria Recibendo La Rola Precioso Hijo De Dios Recibendo La Recibendo Toda Tu Hora Nuestro Hijo De Dios Recibendo La Gloria Señor Recibendo Toda La Honra Señor Tú Eres El Único Señor Gracias Jesús Oh Gracias Señor Puede Dale Un Aplauso A Cristo Jesús Él Es Digno De Recibir Toda La Gloria Y La Honra Padre Gracias Gracias Señor Porque Tú Has Sido Bueno Para Con Nosotros Gracias Por Tu Amor Tu Misericordia Gracias Por Todos Los Hermanos Señor Que Pudieron Estar Aquí En Esta Preciosa Tarde Señor Creemos Que Nos Has Bendecido Señor Creemos Que Nos Has Impartido Vida Nuestro Espíritu Señor Y Gracias Por La Bendición De Tu Palabra Ahora Señor Despídanos En Pa Lleve Con Bien A Mis Hermanos A Los Que Vienen De Lejos De Cercas Que Regresen Con Felicidad A Nos Despedimos Con Un Fuerte Amén Y Amén Gracias Hermanos Por Venir No Se Les Olvide Que Este Viernes Tenemos Nuestra Reunión De Matrimonios Amén Este Viernes Reunión De Matrimonios Gracias Salude A su Hermano Y Estamos Despedidos Amén Amén